Convertir a decimal un cuarto y de qué clase es ese decimal. Para convertir a decimal se divide el que está arriba entre el que está debajo. A ver, hay varios esquemas de división. Aplicaré este, uno entre, cuando pones acá la raya abajo, el que está abajo viene por acá. Listo, ahora, como este número es menor que el de adentro, no alcanza, así que aumentamos un cero. Cuando aumentas un cero desde el comienzo, se pone acá cero punto. Ahora, para llegar a diez, cuatro por tres se pasa, así que por dos que sale ocho. Diez menos ocho, dos, ya se restó. Tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje, completas con cero. Ya no vuelves a poner punto porque ya habías puesto, sigues nomás. Cuatro para llegar a veinte, por cinco exacto, que sale veinte. Restamos y queda cero. Como ya quedó cero y no hay número que baje y termina. Así que un cuarto en decimales es cero punto veinticinco. Y listo, ya lo convertimos en decimal. Ahora, ¿qué clase de decimal es? Exacto, ¿verdad? Porque la cifra que está después del punto no se repite, como en los otros casos. Así que es decimal exacto. Decimal y acá abajo le escribo exacto. Y listo, respuesta final. ¡Gracias!